Yo voté contra de una ley que ella promovió con Escalón y con Carla Rey. Pero insisto, también hizo cosas buenas. Yo no hago caricaturas. Le concedo enorme buena voluntad en muchas cosas. Discutemos de futuro. Yo creo que ella, no por mí, yo creo que... Porque usted, los periodistas, el país le va a ver explicaciones, se va a ver, a mi juicio, muy enfrentada a su diagnóstico, a su pasado. Le pasó a Frey, competí contra Frey. Y lo veía en los debates como Frey, aunque él no quisiera. Usted, los periodistas, le preguntaban por los indultos, acuérdate. Por la privatización de la sanitaria, por su defensa de Pinochet en Londres. Entonces, cuando tú ya fuiste presidente, hay algo que es anómalo. De alguna manera los pueblos son muy sabios. Tú ya tuviste tu oportunidad. Y la gente dice, bueno, entonces, si usted ya hubo una oportunidad, ¿por qué hizo esto bien y esto mal? Yo no voy a aspirar a confrontarme con ellas de esa manera. Voy a probar un debate de futuro. Pero, quiero decir que en lo otro yo no tengo ninguna interés en seguir perdiendo tiempo peleando con esos dirigentes de la concertación. Con ellas, cuando esté en Chile. Cuando esté aquí, con la misma trita que yo estoy dando, sin pauta. Cuando esté dispuesta a mirar al ojo a los chilenos, yo le propondré a ella un camino de conversación entre los dos para ver si hay una posibilidad en lo programático de que le garanticemos que en la primera vuelta todas nuestras candidaturas se comprometerán con la educación gratuita de calidad. Yo creo que el presidente Piñera se equivoca. Te lo expresé una vez cuando él dice, los hijos de ricos no deben estudiar gratis. Yo creo que los hijos de ricos no son ricos, Eduardo. Los ricos son los papás y por la vía de los impuestos se hace la diferencia, no por la vía de la educación. Yo creo que pobres y ricos estudien juntos. Cuando te escucho, tú dices la posibilidad de conversar con ellas, de llegar a algún acuerdo. ¿Tú ya no te niegas ni te cierras a la posibilidad que en algún momento los apoyos de ellas puedan eventualmente ser tus apoyos? Bueno, yo a diferencia de lo que ha hecho gran parte la dirigencia política conmigo, no voy a insultar a sus electorados. Yo quiero decir que yo saqué el 20, el 2009, en un padrón antiguo. Con el 20 no se ganan elecciones ni se gobierna. Vengo de una generación parecida a la tuya, que pasa por el sistema financiero, que en los 90 se fue forjando en democracia, habiendo conocido, habiendo mordido algo ese mal rato que fue la dictadura. Pero yo tenemos más tiempo en democracia nosotros que en dictadura. Rechazamos la dictadura, pero no es suficiente. Con ella no tengo ningún problema en hablar de educación pública y gratuita. Sé que ella no estuvo a favor en su gobierno, yo estoy a favor ahora y lo he estado antes. Lo que a mí me interesa, por supuesto, es que la gente que ve en ella un cambio, me interesa conquistar ese electorado, conversar con ese electorado. Yo no voy a agredir a su electorado. Y menos me voy a pelear con ella, que es pelearme hoy día con la sombra. Si no está en Chile, no ha dicho que es candidata. Cuando ella sea candidata, nos diga qué quiere hacer, contrastaremos opiniones. No tengo miedo de competir con ella, con quien estime la concertación.